Entre tú y yo hay algo más que un sentimiento Entre tú y yo parece que no pasa el tiempo Cada día descubrimos algo nuevo Y aunque a veces discutimos no lo niego Después de cada tormenta sopla el viento Del amor y sale el sol Si faltas tú, no tengo nada Si faltas tú, soy un desierto Si faltas tú, yo te aseguro Soy hombre muerto Si faltas tú, no tengo nada Si faltas tú, soy un desierto Si faltas tú, yo te aseguro Soy hombre muerto Entre tú y yo a veces sobran las palabras Porque a ti y a mí nos basta solo una mirada Piel a piel y beso a beso, qué ternura El amor contigo es casi una locura Si faltas tú, tú y yo tenemos la sangre caliente Si faltas tú, yo te aseguro Si faltas tú, yo te aseguro Soy hombre muerto Te miro y no lo puedo creer Siempre te miro y no sé más qué hacer Toda la noche baila sin parar Quiero tenerte y no puedo esperar Baila vanidosa, baila vanidosa De las mujeres la más orgullosa Baila vanidosa, baila vanidosa Tú sí que eres rebelde y odiosa Pero cuando más te miro Más deseo estar contigo Y mientras trato de disimular Mis ganas locas de quererte amar Creo que estás fijándote en mí Dices que no, pero a tus ojos sí Baila vanidosa, baila vanidosa De las mujeres la más orgullosa Baila vanidosa, baila vanidosa Tú sí que eres rebelde y odiosa Pero cuando más te miro Más deseo estar contigo Baila vanidosa, baila vanidosa De las mujeres la más orgullosa Baila vanidosa, baila vanidosa Tú sí que eres rebelde y odiosa Baila vanidosa, baila vanidosa